ya mal en corto cuando el barça para pedri 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 cerca del balcón del área pedri pedri para cundo con cundo con para pedri no tenía que ser de tenerife gol de pedri el primero que marca el barça esta temporada para pedri pedri que marca en el minuto 37 de juego de la segunda parte pedri 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 pasa uno cero tendría que intentar mandar a levandowski a arabia porque si no va a tener un problema ahí y dice el último que parece que nos espera otra temporada de fútbol perdona ferrán 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 se metió con la derecha se metió con la derecha se metió con la derecha se la cambió a la izquierda y metió cerca del palo izquierdo el gol marca ferrán marca ferrán marca el barça pasa dos serrán torres cadicero